INPLOSIÓN EN LA COLOMBIA HUMANA La militancia del partido del presidente Petro está al borde de la división por supuestas faltas de garantías y problemas económicos. El partido del presidente se derrumba por supuesto autoritarismo de sus principales líderes. Se quiere integrar al pacto histórico sin consultar a las bases y con problemas económicos. ¿Se viene una disidencia? La colombia humana es la materialización del ideario político del presidente Gustavo Petro. Desde que él era un movimiento luchó por años para que se convirtiera en partido político, estructuró nuevos liderazgos bajo su doctrina y ganó las elecciones presidenciales con su aval. Pero la colectividad, a pesar de ser titular del poder ejecutivo, se encuentra en cuidados intensivos por los manejos de los directivos. Semana conoció que varios apurados y militantes se encuentran profundamente inconformes con la labor de Carmen Anachuri, secretaria general y con Eduardo Noriega, vocero y cabeza visible del partido. El problema parte de un profundo desorden institucional. A la colombia humana se le reconoció la personería jurídica en 2021, momento en el que se definió una junta nacional de coordinación que hoy está conformada por Anachuri, Noriega, Jorge Iván Giraldo, enlace internacional. Daniel Felipe Becerra, enlace participación y plataforma red. Y Emilda Valderrama, enlace de derechos humanos. Según la Constitución, por lo menos cada dos años se debe realizar una asamblea a los partidos para que todos los niveles de militancia incluyan en las decisiones políticas, pero la actual junta ha estado evadiéndola. En primer lugar, en agosto del año pasado, el Consejo Nacional Electoral CNE estipuló que la Asamblea se iba a realizar los días 26 y 27 de noviembre de 2023. Sin embargo, el 14 de octubre, la Junta Nacional radicó una solicitud de aplazamiento con el fin de realizarla en marzo de 2024. La excusa radicó en la tardanza en la aprobación de estatutos, la ocupación por el acompañamiento al gobierno, la necesidad de que se hagan observaciones a los lineamientos y que los congresistas destinan su tiempo, 100% a la gestión legislativa. El PDE fue contundente al negar las pretensiones, argumentando que la Colombia humana no iba a cumplir con lo estipulado en la Constitución y se ponía en riesgo de posibles sanciones por incumplimiento, que van desde retirar de la financiación estatal hasta la personería jurídica. A pesar de esto, la Junta decidió radicar un recurso de reposición para insistir en el aplazamiento. Esto incendió el inconformismo entre los militantes, quienes empezaron a pensar en maneras de construir una nueva Junta disidente, que resultaría en una transformación del movimiento político. Las cuentas del partido le contaron a Semana que la intención es facilitar el paso de la Colombia humana a un partido único, uniéndose con otras personerías bajo el Pacto Histórico. Si no se analizó una asamblea, según explican, se pudió omitir la consulta a la militancia para fusionarse. Existen chats y reuniones en busca de una disidencia. Todos coinciden en el rechazo por la figura de Anna Chury, asegurando que la Junta quiera aplazar la asamblea para no perder privilegios. Además, aseguran que un grupo tiene el partido jodido, quebrado y sin plata. Incluso un militante promete formar un grupo nacional organizado para revertir la situación. En un video, a la militancia Anna Chury les habla a los que quieren una disidencia, asegurando que cometerían un error político estratégico. Incluso confirma que el partido tiene problemas económicos. Aseguró que anunciaron el embargo de nuestra cuenta por las deudas adquiridas en la campaña presidencial, lo que lleva a la militancia a preguntarse por los recursos de la reposición de votos. Anna Chury argumenta que se deben subsanar problemas para hacer la asamblea, pero el CNE no encontró válidos los argumentos. La falta de democracia interna también se puede evidenciar por una modificación injustificada de los resultados de una asamblea en Valledupar que llevó a que el CNE abriera una investigación contra el partido. El partido, roto por las diferencias de la militancia con la Junta, su impuesta falta de transparencia y autoritarismo de los líderes no tiene un rumbo claro para el futuro. De ser unidos al pacto histórico, los militantes que dedicaron años en construir un proyecto viable podrían ser invisibilizados por las otras estructuras políticas con las que incluso existen reparos ideológicos y procedimentales. La personería jurídica de la coalición petrista se enreda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!